Hola y bienvenidos fans de Biagame, soy Levi, perdón, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio que fue el primero, vimos esta maravillosa ciudad, llegamos a Colombia y ahora vamos a La Rifa, que se oye esta musiqueja Y ya está Pero que... que rifan, pelotas Bueno, no les falta comprar nada Ahí están los que me dijeron que no era por aquí, así que vamos para arriba A ver, que rifan Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha ¡Señor! ¡Señor! ¿Me dices a mí? Te reviento, niño No puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77 ¿77? Es un número afortunado Espero que te toque ¡Tráenme! ¡El cuenco! ¿No es la froncita blanca más baja que ha visto en toda Colombia? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Vaya por Dios, que casualidad ¡Qué casualidad! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer tratamiento! ¡Hala! ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¿Qué son? ¿Un gay o una...? ¡Ostras! Lanzar a la pareja, lanzar al presentador Al presentador, ¿no? Supongo Vaya por Dios ¿Cómo me han visto, por cierto? ¡No permitiremos ver un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Mar! ¡Venga pues! ¡Ostras! ¡Qué bruto! ¡V para atacar cuerpo a cuerpo! ¡Ostras! ¡Qué botón más horrible, ¿no? Para atacar cuerpo a cuerpo ¡V! ¡V! ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo se hace la ejecución Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento ¡Para, para, 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 para! ¿Cómo que V? O sea, es horrible Ese, 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 ese... ¡Ay Dios! Es horrible ese... ¡A ver! Apuntar con ratón central Golpear Mantener, ejecutar Ah, con la V... Pero es que es horrible ese botón ¡Escúchame! ¡Ostras! Es como... Malísimo, ¿no? La V O sea, ejecuto manteniendo la V Vale Mira, esa es la ejecución Oye, que sangriento, ¿no? Por favor Dios, es... ¡Ah! Es horrible, ¿no? La V No sé, me parece... Me parece horrible el botón ¡Oye! ¡Sí! Una pistola Gracias Vale, apuntamos con el botón, con el botón central Eh... Conozco a un tipo, Georgia Que nos arrendará a tantos presidiarios Ceros como puedas cargar Vamos a cambiar una cosa Podrías decir que son almas sencillas Que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase Lo que tranquilice tu conciencia Vale, vamos a cambiar una cosa Esto sí que lo podemos cambiar Eh... Luego cambiaremos lo del combate Me parece horrible Pero esto sí que lo podemos cambiar Que usar sales Sea Eh... Mira, ¿ves? Disparar el vigorizador El vigorizador va a ser el ratón central Y... Eh... Apuntar Va a ser El botón izquierdo O sea, no Este quiero que sea Vale Entonces Ya está Entonces, ahora apuntamos No Me he equivocado, creo O sea, no lo he llegado a cambiar Vale, vale, vale No pasa nada Es que... Vale, eso sí que vamos a cambiar A ver Vigorizador Botón central Y apuntar Ratón derecho Ya está Voy a dar cambios Y ahora Si apunto Y con el botón central Usamos el... El vigorizador Vale Eh... Evidad de posesión Evidad de posesión Y hay capacidad de poseer humanos Que se suicidan Cuando se agota el efecto Ah, maravilloso Ole Vale Está bien Vale, ahora cometemos hombres Y los hombres se suicidan después Que guay Ratón central para convertir a cero personas en aliados Máquinas o personas Mantén y suelta para crear una trampa de posesión Vale Ay, no tengo... Vale Aquí me dan sales Vale Hop Y ahora eso es un aliado, ¿no? Oh, qué guay Pero no sé cuánto durará Para la máquina, ¿eh? Sí, porque creo que ya me estaba disparando a mí Ah, no Sigue disparando Vale No sé dónde estoy Pero bueno De momento Y qué botón me podría poner para... Para el ataque físico Un momento Vale Vale Es que ya digo El ataque físico en la V Me parece horrible Pero es que no sé qué otro botón Queda la libre Bueno Ha empezado la acción, por cierto No lo he comentado mucho Pero bueno Ahora empieza la acción Vale Aquí no te inyectas jeringas de EVE Aquí directamente lo coges de... De la mierda que hay por ahí Lo cual te implica lootear mucho más Vale Vale No me queda Para hacer un... Vale Se pueden romper Pero cuesta lo suyo Vale Oh De hecho me ha dado Me ha dado algo, ¿no? Bueno, balas de pistola A ver Botiquín Sal, sal, sal Munición de pistola Vale Vamos a comer un botiquín O sea Había no esa generativa aquí Vale En el otro lo era, ¿no? En el otro tampoco lo era No sé por qué yo pensaba que sí El incendiario ¿Qué decís? ¿Qué decís de incendiario? Mira, sí que puedes llevarte Todo lo de la tienda Antes no podías Ahora que ya nos odiamos El incendiario es un enemigo Supongo, ¿no? Vale Que hay un tío con un lanzallamas seguro Mira lo Ah, vale Ha funcionado Ahora es mi aliado ¡Ey! Guachi Uy, que poco te ha durado ¡Bien! ¡Jojo! Solo se vive una vez Vale Ahora puedo Ahora tengo poder de fuego, ¿verdad? Con qué tranquilidad te lo tomas, ¿eh? ¡Míralo! Vale, a ver Vamos a verlo Les gustan las trampas, ¿eh? Es que me veo que va a haber Escenas de estas de Vale Cambiamos con el Mientras está equivocado Ves el diablo Pues a arde oncentaje Vale Eso Vale, cambiamos así De De poder Chelsea Piruli Un poco inútil, ¿no? Usa Q Para cambiar de vigorizador También lo puedes hacer con Vale Me está dando aquel Es que le dura poco el tiempo de Vale, ya está Rápido Vale Mi munición de pistola al máximo Hostia Qué bueno Hay que entrar aquí Vale, vamos a dar un Una vueltecita Mira, ponlo de abajo Que te dice Exactamente el Vale Salir de la zona Exactamente el número de usos Que tienes de cada De cada vigorizador Porque depende, ¿no? Algunos usan más Como maná Lo llaman sales Pero Es ese leve, tío Vale Bueno, nos hemos colado En un sitio Y ahora todos nos odian Realmente no es muy inteligente Lo de Uy, me he emborrachado No es muy inteligente Lo de meterte en una ciudad A liarte a palos Con todo el mundo, ¿eh? Desde luego Es muy poco inteligente Pero bueno Tú eres Booker de Wit Y tú lo vales Y tienes tiempo Para escuchar la historia De este lugar La palabra El profeta presenta El profeta se alza Ante el enemigo Inferior y exterior Interior y exterior Los boxers chinos Capturan el norteamericano Y norteamericanos inocentes El profeta y Columbia Defienden América Nuestro profeta ¿Cómo se lo agradecen a Columbia? Retírese Respaldamos al profeta O sea que Así se ganaron a la gente A ver Si nos cuentan mejor cosas Eh Nos separamos De la supuesta unión Un América cobarde Recuerda a su mejor ciudad No gracias Dice el profeta Estamos muy bien solos Columbia se separa En la unión Desaparecen las nubes Vale Por lo que entiendo ¿Me he saltado uno? Es que soy imbécil ¡Ay no! Mierda Me he dejado a los dos tíos esos Rememorando el primer día El sueño del profeta Por Kifrin cobra vida Inicia su viaje Columbia inicia su viaje Para predicar la visión De América al mundo Vale Espera a ver que Eh son estos dos Me cago en la leche Estos son unos liantes Esto tiene algo que ver En todo este rollo Esta es la lute Que fieloto sea su hermano Su marido Escudo Añando un campo magnético Repulsor para mejorar La defensa Esto lo sabía Vale Estos dos son unos liantes Chaval Me voy a emborachar O sea Estos tienen Seguramente mucha importancia Y tal Pero Bueno entonces O sea Como que hubo una guerra O sea El profeta dijo Voy a crear Columbia Con todo su dinero Y hizo Columbia Entonces luego hubo una guerra Y Columbia ayudó un montonazo Y los americanos dijeron ¡Ah! Muy mal Te puedo pegar un tiro ¡Ah! Muy mal Así que Columbia dijo ¡Ah sí! Pues nos vamos Y se fueron O sea Se separaron por ideales diferentes Que Rapture Y estos me están siguiendo Y se teletransportan Estos dos Aquí ya no están Uy Siguen estando Poco les queda ¡Oh! ¡Voxáfano! Edgames El padre Comstock Me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó Por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño Pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta Me miró Y dijo Cien bastarán Pues ya sé Cómo acabarán ¿Horl? Pues hoy es el día Que señala nuestra secesión De la Sodoma De abajo Un momento Que me he emborrachado un poquito Bueno, tenemos un escudo Es como el Halo, ¿no? El escudo es como Halo Los ganchos ¿Y ahora qué? No es por aquí No debe ser por aquí ¿Qué ha pasado? Espero que no piense seguir así Podría seguir todo el día Para agarrarte un gancho de carga Míralo Pulsa espacio ¿Qué hablas? ¿Dónde hay ganchos de carga? ¿No lo he visto? A lo mejor es algo que no he visto ¿What? ¿No es esto? ¡Hombre! Un poco lejos No sé Ah, vale Bueno, eso explica cosas Venga, pues Oye, dame esa arma, ¿no? Ahí está Gracias Pulsa E para cambiar de arma E para cambiar de arma E para cambiar de arma Yo haría E el ataque físico Cambiar de arma, pues no sé Mira, si es que... Vale, ya está No, ya lo tenemos Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Mira, ahí está Porque también podemos cambiar de arma Con el botón central Entonces, hago que E E sea el de... E sea el de ataque físico Disparar arma Apuntar Cambiar arma Golpear Mantener, ejecutar E Así me gusta Y este La V Bueno, ahí está Ah, creo que no lo he cambiado ¿Verdad? Exacto A ver Ataque físico E Vale Vale, ya está Vale, vamos a probar Sí Con V cambiamos arma Pero la podemos cambiar así Así que... Perfecto Un momento ¡Ajá! Me tengo que acordar de usar la... Un momento Es que ahora están las dos máquinas ¿Sabes? Tu escudo se ha roto Ponte a cubierto para cargarlo Así como en Halo Vale Ahora sí Me cago en la leche Ahora sí Hop ¡Oh! En la boca ¡Madre mía! Que lo he derretido Está rotísima el arma Cuerpo a cuerpo Y ahora que puedo usarla Mejor Vale Me habré dejado algo seguro Pero bueno Más o menos ¡Wow! Qué divertido es la... La sensación de disparo Es buenísima ¿Podemos matar a alguien de un golpe? No, ¿verdad? Vale, vale, vale Sí, hay que cogerlo todo Para regenerar estas mierdas No parece que puedas No parece que puedas ¡Harl! La solución no es la violencia Por mucho que apoye su causa Ya lo sube ¡Oh! ¿Pero es bloqueada de monedas? Sí, esto es por lo de... Vale Pero si esta la tengo llena No Amigos, se va a liar, ¿eh? O sea, estos que estéis aquí hablando tan tranquilos Es él El que están buscando Vete Andan detrás de ti Policía Necesitamos vuestra ayuda Están aquí Habla más bajo Os lo reviento Me tengo que ir, ¿no? Me ayudan, ¿eh? Muy bien Adelante Señor, ¿está usted bien? Me ayudan, ¿eh? O sea, que sí que tiene que haber una parte de Columbia no muy... ¡Eh! Sales Tiene que haber una parte de Columbia no muy contenta con todo Esto La tengo al máximo La de pistola Reunión de la sociedad Amigos de los negros De Columbia Tema del sermón El pastor Adkin Hasta que los negros sean iguales Ninguno seremos iguales ¡Oh! O sea, que sí que hay un montón de racismo Vale, vale, vale No, hombre Obviamente Por lo del... Por lo del... Amigos de los negros Vale Sí, o sea, hay un montón de racismo Realmente... Equivale mucho a... ¡Uy! Debo hacer más ejecuciones ¿Eso me están disparando? ¡Un momento! ¡Ah! ¡Que se pare el mundo! Quiero ver el kinectoscopio ¡El peligro acecha! Todo el mundo se ha parado Debemos estar siempre atentos Contra el azote de los Vox Estén atentos por Columbia Fin Los Vox Populi ¡Uy! ¡Ostras! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está la máquina! ¡Que no voy a la máquina! Vale ¡Uf! Un momento Ahora Ataca Así me gusta Te quedan pocas sales Consigue más Ya amigos Si fuera tan fácil El caballero robot Vale, uno menos Vale Todo va bien Todo va bien Vamos a ir recogiendo un poco Lo que ha quedado por aquí Está bien, está bien Más adelante Empezaré a morir más De momento Ah, hola Ok, es un mato De momento va todo Complicadito Pero más adelante ¿Qué pasa? A lo mejor podía seguir a estos dos A ver qué pasaba No, no estoy volviendo para atrás No, estoy volviendo para atrás Uy, ¿dónde vais? A ver, no voy a mataros Me habéis ayudado No sé Sí, son la sociedad Amigos de los negros ¿Ves? Nadie será igual Uy, esto es un cadáver Vale Tengo que acordarme de la N Para ver por dónde hay que ir Porque si no me voy a perder Todo el rato Es que realmente no es creíble Porque estás tú Contra toda la maldita ciudad Ah, vale Esta puerta Comstock lucha La serpiente de las naciones Tiene cara Qué representativo todo Sal Me dio mucho con el Vale, me tengo que acordar De que con la Q Se cambia la La esta El plasmido Yo lo voy a llamar plasmido No sé cómo Es vigorizador Pero es plasmido, tío De toda la vida Hola Vengo a hablar de Jesús ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Audemus patria nostra Defendere Nuestra patria Defenderemos Supongo Con que hacían que odiaban En latín John Weissboth No sé quién es Ah, vale Ah, vale Yo qué sé La mía, macho Pensaba que No sé Oh Y cuando el ángel Columbia Entregó a los fundadores Las herramientas Para construir El nuevo Edén Lo hicieron Sin dudarlo Durante 85 años Prepararon El camino Del señor Pero cuando llegó El gran apóstata Trajo consigo La guerra Y los campos Del Edén Se bañaron De sangre Hermanos La única Emancipación Que podía ofrecer Era la muerte No puedes matar Cuervos ¿Ya? ¿Se me ha pasado La borrachera? Madre mía Ese discurso Me cago en la leche Debo dejar de beber tanto Que es una liada Ya está Es para arriba Vale Sí, hemos matado A todo el mundo Del bar ¿No me quedan sales? ¿En serio? Pero el alcohol El alcohol Te da vida Pero te quita sales Y así El profeta Nos condujo A Pekín Donde mostramos A la Sodoma De abajo La auténtica Misión Que nuestros fundadores Nos habían Cago en Qué pena no tener sales Y cuando los mandarines Y los hipócritas De Washington Ahí están Voy a convertirlo Voy a convertirlo No puedo Vale Desapareció Desapareció Ojo Sí Sí Es como el Kuglux Racistas Encapuchados Son ellos Queda por favor Ahora Te di Te la comiste Una pistola Una pistola de verdad 20-25 Será Mata enemigos Con pistola Oh Vale Curado completamente Tengo un poco de sales Y tal Con lo que recogen En realidad es un poco facilito No sé que estés jugando En modo inferno Y esas cosas Es sencillote Me matarán Más adelante Pero Oh Infusión de salud Infusión de escudo Infusión de sales Puedo elegir la que quiera Que me tomo El escudo Ah, el escudo Más Más escudo Vale De estas supongo que habrá un montón Las misiones opcionales Tengan la oportunidad De encontrar esos recursos Prueba A volver a lugares Por los que habías pasado Para encontrar cerraduras Para esta llave ¿Qué me estás contando? He pillado una llave Busca la cerradura Que encaja la llave ¿Qué me estás comentando? Hay que volver Para atrás Pero para atrás mucho O sea A saber dónde está eso Me cago en la leche Sabes que es lo peor Que voy a hacerlo Hombre, no Ostras Pero para atrás Puede ser muy para atrás ¿Eh? Claro Y esto no te lo hice No lo puedes poner Como objetivo principal Ostras ¿Y dónde he visto yo Una puerta cerrada? Es que no me suena a ninguna Fraternidad del cuervo Es que no me suena Ninguna puerta cerrada Por aquí Desde luego No parece haberla No aquí Será más para atrás Ozu Será fuera Pero es que esto es dejar Es que esto es dejar la zona O sea Si voy por aquí Tejo la zona ¿No? Ah no Se abre directamente Ostras Tú Pero es que a saber Es que puede ser En cualquier lado Es que puede ser Literalmente Cualquier sitio Hola Y además Han vuelto Los enemigos Nada, nada Me vuelvo Eh, un boxáfono Es que a saber Donde está Donde está la puerta ¿Sabes? O no ha visto A un hombre Adoptar las costumbres Locales O a demasiados Sea como fuere Ahora me tiene Cazando a Daisy Fitzroy Ojalá no espere Que se la cuelgue De la pared Como un trofeo Es que la recompensa Va a ser buenísima Pero escúchame Ponte tú a buscarlo ¿Sabes? Hay mil puertas Literalmente A no ser que vea Una puerta cerrada Voy a volver A no ser que vea Una puerta cerrada Y diga Vale, es aquí Paso de Aunque en realidad Debería ser Aquí En esta de aquí Porque más allá No puedo volver Bueno, si sí que puedo ¿No? No, no puedo Más de aquí No puedo volver O sea que tiene que ser En esta zona A lo mejor es más adelante Y soy el imbécil Que piensa que Porque esa casa La hemos visto al completo Aquí está lo del señor este Pero no hay nada Y puertas No he visto más puertas Así que Nada Sí, pero eso Que no voy a ponerme yo A hacer esto Porque Si no Me puedo pegar Me puedo pegar Una embolia No es aquí Así que me voy Que sí Que sí Que sí Que me da igual Que ya la encontraré Si tengo que encontrarla Si está pues bien Y si no Pues es que Tampoco vas a volver A hacerlo todo Aquí no hay puertas ¿No? No No, aquí no hay ninguna puerta Hay nada Bueno Da igual Poco después de la una La escoria que muchos ahora consideran Vox Popli Inició su horrible ataque Los problemas llegaron casi de inmediato Lleno de ira Y empeñado en causar daño El anarquista hirió con malicia A varios pacificadores de Colombia Antes de armarse Y proceder a disparar A un grupo de virtuosos asistentes A la feria Eso yo, ¿no? Se le considera el único responsable De que al menos ocho ciudadanos De Colombia Temerosos de Dios Se hayan reunido Con un pacificador en el cielo Ocho, dice Se le considera muy malvado Y peligroso Y le rogamos Que no tienten a la suerte Enfrentándose a él Sin ayuda Vale Sí, soy yo Enemigo público número uno Hombre, lo has conseguido fácil En realidad Solo has tenido que ir Liarte a tiros Con armas que te han ido dando Pero bueno Y yo pregunto ¿Dónde estará la puerta Del que abre la llave? Dios Cómo odio esta situación De no saber dónde está Tengo una llave Pero no sé qué puerta Esta es Ay, cómo me odio Uh, podemos comprar cosas En realidad Lo tengo todo bien Sal, quizás Bien ¿He visto un megáfono Uno de estos o no? Comstock Indios Oh Te pille Carcel Con sangre Aquí metían Gente Vaya El equipo es ropa especial Que te concede Capacidad extraordinaria Solo puedes llevar Cuatro prendas a la vez Una de cada tipo Administra tu equipo En el menú del juego Nuevo pantalón Nave Igneal 100% de posibilidad De quemar a los enemigos Cercanos al bajar Del aerocarril Las víctimas se ven 400 de daño En 3 segundos Venga pues Ahora es mío Me lo he equipado Supongo que sí No sé cómo Cómo saber Si me lo he equipado O no Chachi Equipo Es como lo de los Plasmitos de mejora Pues aquí es equipo Primer fanático ¿Por qué adoramos Tres símbolos En recuerdo tuyo? Adoramos a la espada Para que pueda Vengarte Adoramos al cuervo Para que llene La ciudad De ojos Adoramos al ataúd Porque simboliza El peso Lo de nuestro fracaso Pero no eran Los símbolos de Columbia Eran otros ¡Ay! Muy rico ¡Ostras! ¡Ah! Este es el cuervo ese Lo siento amigo No me está vivo O moviéndose muy raro Mientras te ve bien Vale Mica win Casi te reviento Casi te reviento Venga pues Uno menos Es la leche Es la leche Vaya que sí Verás Ahora puedo invocar cuervos ¡Ostras! Elemento cuervo ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Un nidito! Usa ratón central Para invocar unos cuervos De si no ratón enemigo Mantén suelta ratón central Para crear una trampa de nido El enemigo sufre más daño Mientras están atacando cuervos ¡Sólo puedo llevar dos a la vez! ¡Ostras! ¡En serio! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Cuervos Muy bien Elemento cuervo Y tiene bastantes usos En realidad O sea Aquí metían a los A los gentes Y se los comían los cuervos Me estoy quedando sin munición De pistola creo ¡Oh! ¡No sombrero! ¡A los ardientes! Es una posibilidad De que un blanco cuerpo a cuerpo Se prenda fuego Maravilloso ¿Pero me lo estoy equipando O no? Objetivos Opción de búsqueda ¿Lo puedo marcar? Es que me gustaría Marcarlo Nah Te sigue poniendo La inicial Pues que rabia tío Equipo Mira va Te lo ponen ¿No? Ave Ignea Y el otro Aquí tenemos Las armas ¡Eh! Podemos mejorarlas ¡Ostras! Te las pone todas Podemos mejorarlas Genete eléctrico Madre mía Pero si te los dice todos Que gracia tiene Y voxáfonos El falso pastor Ese anarquista Es un denado mulato O un franchu De puerto Del ojo izquierdo Mira como te dicen Seguro que desde esa estación Llegaré a Monumental Jope Bueno al final no hemos abierto la puerta Seguramente nunca lo hagamos Vale Vale Supongo que más adelante Estará hecho para que Te encuentres con un montón de enemigos Y puedas saltar de uno en uno O sea encima de ellos Porque si no lo del fuego No tiene caso aquí Cosas No sé cuánto llevo No lo he cronometrado Para desgracia mía Están dando el testimonio mío Son los que me habían salvado ¿Te acuerdas de qué color tenía el pelo? ¿Pelirrojo y rizado? A mí me pareció irlandés ¡Pum! Buen intento Baten con a happen Madre mía Qué basto Como mola eh Que te estaban haciendo la Te estaban haciendo el retrato robot Va tío no quiero dejar de jugar Pero va a haber que parar Para empezar no es por aquí Parece No, no es por aquí Sí, claro Igualito Ese soy yo El mismo No es por aquí entonces ¿Qué hice? Toda Colombia está de celebración Nadar No es por aquí entonces Ah, vale, no Esto era secundario Ostras, qué chulo Eso sí que mola Que eso era secundario Que podías no hacerlo Y no pasa nada Va a ser un ratito esto Ya está No hay nadie más Joder Un poco triste eh Pues sí Hay que investigarlo todo Me cago en la leche Me voy a dejar cosas Y voy a ir súper investigándolo todo O sea que imagínate Venga Lo vamos a dejar justo aquí Entramos en la zona Y lo dejamos aquí Que ya llevo Un ratillo Y solo quiero hacer episodios De 40, 45 minutos ¿Cómo esto sabía que venía? ¿Quién se lo dijo? ¿Los que me enviaron aquí? Venga, lo dejamos aquí ¡Hala! Un momento La... Sí, la... ¿Ves? Esta de la llave ya lo he perdido O sea ya no es un objetivo Siquiera posible Una pena Bueno, lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!